Desde que arrancó la clausura 2014, los potros del Atlante ya cargaban la cruz del descenso en sus hombros. Tras una larga lucha y dos directores técnicos que pasaron por el equipo, el día llegó y el fantasma de bajar a segunda se hizo presente. Veamos un reportaje especial de este equipo. Es el equipo del pueblo y para el pueblo. Corría el año de 1916, marco de la Primera Guerra Mundial, mientras Albert Einstein publicó la teoría de la relatividad en el Nuevo Mundo, Venustiano Carranza y la Revolución Mexicana. En lo deportivo, la fundación del Club de Fútbol Atlante. Y es la base, la fibra, el alma, el corazón del Atlante. El próximo viernes 18 de abril, Atlante celebrará 98 años de vida, de historia, pero este Viernes Santo cargarán con la insufrible cruz del descenso. Esta no es la primera vez que el equipo pierde su lugar en el máximo circuito del fútbol mexicano. Temporada 1975-76, los potros sufrieron su primer descenso. Campaña 1989-90, mudanza en plena temporada. De su cancha en la Ciudad de México se trasladaron a la corregidora de Querétaro. La experiencia de jugadores como Héctor Miguel Celada, Vinicio Bravo, Rubén Omar Romano, Mario Luca y Carlos Alberto Seizas, no fue suficiente para que el equipo cayera en el abismo de la división menor. Para la 91-92 regresaron a primera después de ganar en penales al Pachuca, con el recordado gol de Félix Fernández. En el verano 2001, al perder ante América, Atlante descendió, pero a la federación se le ocurrió hacer una promoción con la obligación de pagar 5 millones de dólares. Nunca se supo si se pagó o no. Lo que fue cierto es que a los prietitos le ganaron a los tiburones rojos en duelo de la promoción y se quedaron como si nada en primera. Así de dramático como se escucha, la salvación del potro se percibía inverosímil. Me arrepiento. Fíjate que la debacle atlantista empieza cuando se va Miguel Herrera. Cuando se va Miguel Herrera se va José Muñoz, se va el Jóvis y se va a Osvaldo Martínez. Para un equipo del nivel de jugadores del Atlante fueron bajas demasiado importantes. Domingo de Ramos y como Poncio Pilatos, el Cheliz, luego de lavarse las manos, condenó a muerte al Atlante, que todo el torneo había cargado con su propia cruz. Iba a ser crucificado en medio de Atlas y Puebla. No, la tarea la tenemos que hacer nosotros, pero sabes que hay que pierda Atlante. Ya, ella de plan. No es por este torneo y los que jugaron el día de hoy pueden salir con la cabeza en alto porque se mataron en la cancha. Los errores se pagan caros y en el Atlante se cometieron muchos, pero muchos errores. De poco sirvieron los alaridos desde casa. No alcanzó. 97 años de historia que llevan en su espalda. Con esta, cuatro ocasiones fuera de la primera división. Seguramente los veremos pronto de vuelta porque el Atlante es el equipo del pueblo y para el pueblo. Y se merece fútbol de primera. ¡Gracias! ¡Gracias!